Necesitado, me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino. Unidos en oración para hoy, martes 14 de abril del año 2015. Señor, gracias por haber enviado a Jesús a enseñarnos el verdadero amor. El amor de un padre que lo entrega todo, que lo da todo, que perdona todo. Un padre que, a pesar de nuestra desobediencia y nuestra maldad, no se venga, sino que envía a lo más preciado, a su único hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a que nos enseñara lo que significa realmente la palabra Dios, la palabra amor, la palabra gracia, paz y bendición. Gracias por tu Hijo Jesús, aquel que vino y entregó todo. Entregó todo a cambio de que solamente nosotros le sigamos, lo obedezcamos, lo aceptemos como nuestro Dios, nuestro guía, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros. Y gracias por mostrarnos la cara de salvación y perdón que eres tú. Padre, en esta tarde de martes te pedimos por Yusmar Díaz, por Ingrid Marcela Chepe Chocue, por Carolina Moreno, por Jesús López, Señor. Te pedimos, Padre amado, por todos aquellos que piden de las oraciones, como lo es también Mariela Ortega Puente, Señor, para que tú proveas para ella y para sus hijos. Padre, te pedimos también por Luli Pedraza, porque está enferma de la diabetes, Señor, y está delicada. Bendísela a ella como también bendice, Señor, a Ana María Díaz, Padre amado. Señor, te pedimos por tantos que piden de nuestras oraciones, que piden de que nosotros oremos por ellos como lo hacemos en este preciso momento. Señor, te encomendamos el alma de tu hijo Jesús Gutiérrez, a quien llamaste hoy de tu presencia. Te pedimos que fortalezcas a toda la familia Gutiérrez, a nuestros amigos Onofre y Uriel y a toda la familia Gutiérrez. Padre, bendice a Katy García allá en Las Vegas, Nevada, a Isa Medeiro, a Mayra Basaldúa y toda su familia, Señor, a Luz Paloma Gámez, a Luis Pérez Rizquez, a Irma Gallegos, a Ángela, a Anthony Fernando, a Fernando Ponce, a Tere, Josefina y Miguel Loya. Señor, también te pedimos por Luis García, por Madelaine Parra Rojas, por Enrique Oviedo Camacho, por José de León Domenech, por Malena Pepe y sus necesidades, Padre, por Pili, Mili Lozano. Continúa fortaleciéndolo, Señor, para que ellos puedan seguir fortaleciéndose en la esperanza de la vida eterna mientras ellos siguen llorando la muerte de su hijo Adolfo, víctima del cáncer. Bendice, Padre, a todos aquellos que padecen del cáncer, aquellos que han muerto con cédeles de descanso eterno, aquellos que están batallando con el cáncer. Señor, sánalos, santifícalos, fortalécelos y a nosotros líbranos de toda enfermedad, de todo mal, de todo pecado, de toda, Señor, falsedad que nos traiga el enemigo. Y manténnos siempre firmes en la fe. Señor, creemos en ti, pero te pedimos que aumente nuestra fe. Oh, divina misericordia, ten misericordia de nosotros y de toda la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy, martes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez, ayer ya pasó, Dios mío, mañana, quizás no vendrá. Dame la fuerza para vivir un día a la vez, tú ya estuviste entre los hombres, tú sabes, mi Dios, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo, y mucha maldad, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez.